Otro nuevo superchat Me mareaste con un nuevo superchat Te puedo contar ¿Cuánto me lo vas a contar? Son cuatro, es entras a la quinta A la quinta de olivos Leonel Elías Ortiz Dice, van a genio, mandame un saludo Que paso la fiesta solo, que loser No, yo también Yo pasé, bueno no, el 24 no la pasé Con el Garca de Noé, con su mujer Y con un amigo Juan, la verdad la pasamos muy lindo Vi fotos Sí, sí, justo el flaco subió la peor foto Yo estoy así, parejo mongo Eso es bien de sorete El que salís vos bien la foto y los demás salen borrados Como el culo y vos subís esa Para subir eso no subas nada Pero bueno, no todos tenemos Ese don de integridad Saludos a la gente y feliz año nuevo Bueno Leonel Elías Ortiz Te mando un abrazo grande Ya que pasás la fiesta solo Pero ya que estás solo Hacés esas cosas Que solo podías hacer solo Hacerte una paja Mirándote el culo al espejo Probá, no sé Meterte, no sé Un tenedor en el agujero de la pija No sé, ponete creativo El año termina Y lo que pasó en el 2023 En el 2024 Nadie lo va a recordar Te mando un abrazo grande De parte de todo el Nunca Garchat Y de parte de mí de Andrés Abrazo grande Y no Solo no estás Estás este Sin compañía Nada más Y lo mismo Sí Sí No No No